Música Turo washi miye muese, haba isemo kumwa radio inyavutatu uyu monsi Tuyubutako radio inyavutatu yunvika na kulisho 12 kumurongo yumbi 12 inungui magana 5 kHz muli bande ya chumina gata ndatu Radio inyavutatu yunvika na kulisho 12 bukwa gata ndatu, guhera saa kumi nevjiri zichi gorova kujiza saa moya ichigari murugwanda Radio inyavutatu yunvika na kulisho 12 kumurongo yumbi 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 12 Radio Inyavutatu 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 En cuanto a la historia, la historia de 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 la eh due yekuri eb bravo y esefumita miro guan ah niichi wa tega nyirije abun varadyo inya Ter patiente konsanye matiko yo monsi ye konsanye matiko yo monsi Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 Nukufuwa nguo, iyo imunzeza huungaga Ibingi wanguwa aduanya Yabutatu wabjumwe Inyishizima ze Kukoiza huungaga Nizo inambara Yahajiraga zichi basha kui luka Hayo kizawa gazagos kwe Basho waguchika So chifu shakufu ganichi Nuko nyumayu uko wahunze Ama zuyo osera samburu waga Ichine jikorgwa Chubu gome jikavi jechaje nukorgwa Na nyumayu inambara Imirungu chana kana mazumenshi mwulichi gari Mwuliza ajitarama na heje tegwa zamini ya kagwa Hariko imaji na mazumewa Tura jemubyaro Bishko wandi wahunza mwuliza hujumba Wasangaga Yeratukui tukwe Andi atukui kwa nyumayu Kina ambara iharanji hafashkwe ni motani Agatukui kwa agasemwa Kujangwa na vanyuribugite Basazi wasanga Arama nana matonga hara gara gara Yuko hijizatu rukwa wanda So ichongi ichona jirango Nihutseko Nyaku jelakanya arengwe Wari yobo ye FPL Icho jihe Yungi rizguwe nakagame Ko ijeze Kubijitoto mbaho Arika sanga hawa ya hawa ikasopo Kuko Hachini jikorgwa ijeze Yonjera Kufu guruza Chubu gome Chubu gichanyi Chia korugwa ninguabuzi mwotani Nichongi chona konjera Wenda Sinzini wachionjera vugana Ezofu mtambilu kwa Mbriyo kutuja kumuvandi mwe Eteo bario Eche na konjera wangu Senda kushimira yuko Ungoso yuka Mungi ukili nungiari jifashe Nihiza tanyoko Tani ila ukulipu kajahanze Kwa mjine awano Yenugwanao mbure Hoa wata itile zaga hange Mimugirako umono Wari chelimani Mungu kwa kanyari Ungu kuri awa gara Kulichani wino Joso kuri awa gawizi Hari kore rotu ziko Ungu wino kagama kunda ukora Ukora umono Ukori wino Igui hishkwa Mungu Kandina Na gara gara Akajena kabijijika Kuwandi Alhamad Syanzi Igui hiyuki alimenta perception ayslipa La gente que está en la vida, está en la vida, está en la vida, está en la vida. El y 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 ya murgo nye sanaristina batavuga nungu yugu yutechelezo Naavugo arichaha kuri kagame Ijini miunvi Ndavivu wa humumu unkua ava anye Humu ununzi Kagame Yafu unze ava sirikare Bamwe na bamwe Ibi mbisubilemo Bamwe naavugo nivache Avazi zako Biche ava anu Bika menyekana Biche ava hutubika menyekana Biche ava tutubika menyekana Nukuga nguwe Yafu gati Kumuwa adui Sio kosa Lakini kosa Ni kujulikana Kwamba amewawa Kwa abiyumba Kucha umanzi Taapugali ichaha Ichaha nukumenye kana Niumambwe sike bamwe Bionfuga benshu alabizi Jenje ava fungawazi zako Biche ava anu baka bimenye Nuvangu bishi wakaya nuguwa kukwishi menyeto Aliyo manvu Inumbi nyishi Yuzi ichikuwa na Na preza kagame Ninga wazi motanyi Baratukui kuwa kujangwa Zimanga nye Imi menyeto Urumba Awandi wakaya mumbu Yovulu sanje Niumambwe Nuvangu Nuvangu Harujuru Kume ichane Murugwanda So Ichesha kufwano nichi Dasha kufuga yuko Kufutu anja Murugwanda ko Nije Itarichi enye Zuko isu kwa kabili Mweme mchana gata tu Ugo Ugo Polo kagame Yohereza ga Nga voze Zimoni zamuli Ndaga Baravwe kosi ya Komando Ikavu Yabu Hereze kuja Kujakucha wagugwe Amagana Kujiangwa garaga Zeko ya tabi ya Iman Yisha watuti Aba Jirahe Tulufu Kujangaboni Mhamvu Atera Fatijugu Ata Ata Jemistirano Hale Kuna Nuvuti Wanuko Ichijikorgwa Bilagoye Kujango Kumusiviri Walimuri FPL Ichojihe Tulimu Ishamba Ngo Biyakugira Kwa Chisi Si Very Very Hali Kuko Biyawa Ibangalije Nagatikoke Nukumuga Ngo Kaba Silikare Nukumjukuri Kwicha Kulipreza Kagame Nachaha Chirimu Mambu Nuvu Uwanabanu Ngabari Badani Monyuza Yaviru Kanyakumanya Wipeleza Bari Banuza Dr. Ndahilo Kuberichi Kuberayuko Misio Yabahaye Yokwicha Wakarijana Wakichana Wakayumbana Bandi Batavugarumuna Reta Zai Jezija Karubanda Zika Menyekana Mbere Yoko Wavikora Na Majgia Wagafat Kwa Akagaragaz Gwa Mliza Mediya Bari Badimo Gupanga Yotangono Gupanga Kwicha Abahamuhunze Nabatavugarumuna Reta Nikuria Ameze Iyo Iyo Avuzengo Kanaka Nijichwe Umuishe Bika Menyekana Kwarewa Mwishe Arafungwa Ramuwa Umuiche Kubulio Na Ugomba Kubimenya Niyo Mambu Banaguru Kakulishabulio Kubulio Kubulio Bakarogabanu Uwundibagashakubulio Bichomba Nukwa Bigenjikwi Patulikarijia Nabandi Bukana Urtihunza Vuzeng Havadi Nzinde Nabandi Bose So Tukarutse Inyuma Bukana Urtihunza Tawbal Umuri Umuri Uli Prodoro Hanu Urengan Zawiche Mwa Mwunhu Tukarutse Kusana Matikwa Chiu Mwunsi Nichi Watangali Zawun Vali Nyakutatu Mujeturi Mwukomeza Mwunji Samu Nukwa Gjigle S N., Kukuku At Tule Nukuda Nukuda Kuk exit Nukuda Nukuda Nukura Nukuda Nakaka Nenza la gente que está en la vida, la gente que está en la vida, la gente que está en la vida, El ministro de la Universidad de Guadalupe Campaign para mejorar la paredes de mi esenciales con el ministerio y al ministro de losこうes. Así que tiene que ser una locuraAmico ahora que había pasado con tres días. La iglesia es el ministerio de Prophets. El ministerio de los as tradedes del Nato y el ministerio de la Secretaría 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 del Nato. La gente no se le ha dado, no se le ha dado, no se le ha dado, no se le ha dado. El presidente de la Comunidad 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 El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El presidente de la Comunidad 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 de en el caso de la gente que está en el caso de la gente, El mayor de la región es como un evento que conoce. El mayor de la región es un diplomate. Es un grupo de mujeres que abuelan con las ciudades. ya vengo weten que la madre es como j Napoleón la madre la madre y lejos lejos para que crezca y el señor lejos de la madre En el caso de la Colaua, los que le dicen los otros los que quienes el policiales dan el condado del Dinos y los que no quieren es obligatoria de su caso. Y si los que los que están viviendo, no es lo que dicen los que las mujeres. Pero el problema es que el problema es que la gente no se le da cuenta. Es decir, el problema es que la gente no se le da cuenta de que la gente no se le da cuenta, el mundo en el mundo de la vida y el mundo en el mundo hagana el mundo el mundo la gente el mundo el mundo se transforma el mundo el mundo unyuchije imenubijinshi aho aho avuzuti kagame mbele yuko atejekaba na banza kuwaterugoba no kuwaza kugongo no kumanika dosyaya boharia ichini ichinu jikome chane aho mnyerogandoe sagomba kumenya akanumba elega kagame ya abona yuko ata uteje chesha ijitu gungo umukundire ijini yu mikoreleye nubuga nibugoburijobuge we afite kuwa na chayaturi mwishamba ichi yu akora ga yara guhitana ga niyo manvu jinae felu gijema ishkwe kuko jinae felu gijema ababi zineza batana shidi kanya chane chane kuko jina nabana ganaba sirikare barinda ga felu gijema tukwara banyi mwishamba batuwa ana mwriza pelito mwriza sikishyo numu makompanyi numu ribatayo ure wana jensha kufugahano enago preza kagame ya yari kujira kumzo zize yari kuzikabia iyo jinae felu gijema bachiriyo mbijo wazi zelero harimono kuba aibijo kagame yiba zagako ya akora ya jira atari kujira hariho bishyo akawaini nubuhamiyabu ginshi buvigara gazayuko ure wajenai felu gijema abu fitemo uruhari jenari felu gia wajan uffa preza kagame ya limor amerika Yo helejue Yo helejue Jie Harajia gabugibitero Kuluguanamuiza mirongo chenda Alika banu wenshi wa vizi Wana vihagazeho Bemezayuko Urugamba utari kushowoka Yo prezita kagame Ava ahari Ryo boe na Frederick Wijema Aine mamu wenshi Banatanga Ni menye tsubitandu kanye Tutari ujema wendu gunona Hali kubikiraga za kuru furgue Yeruji zimu wae rufatika Nagu yaka ruchie kui Kuli feli Rukijema Yishe na ba Letiva Yengana Yeri Majoro Dokte Peter Bunye Nyezi Na ba Kaitare Yukaitare yaru muna kunda Rukijema chane Yeri otu wakitamo ni Feli Rukijema Rukijema istinga Kwa mga ni wabonje Nukubangu yaru munu Uyimura mutima Yalguijema Nenu mbijiwa zizi Hali munu kuba Yela hula kakubita Katochiku kandi Hano tuwivu tse yuko Yaba Kaitare Yaba yu mvunanyambo Waza yinari zinde munghotanyi Kapitani mvunanyambo Yaba Yaba Nukufuga Yaba silikawotanu Kaya tukua jetufu Gamazina yabo Yaba nabanu Bari inda koreka Vitali gushuwa kakujirango Haba yoboze Jitugu So Yujua vua galero Bifte ireme chane Najeonevuta Banyarugu Anarugu Yuko Yuko Uvgichi nipresa Kagame Afite Mumarasoye Numu Mumyumvye Numu Mbuzimabu Numu Miterereye Naha Abugo Abugijiye Mukuichabatu Tzina bahutu Yeta njiriye Kuobata Baharanyye Niboya Hele Yeho Kini Chana Njiri Bkana Zefu Mitalamirugu Magambo Machye Koto Ganesha Kusozo Mnota Nita Tugusa Mwajirichu Kujeza Kuhum Mwadinya Tunasohuza Nyuma Ukaza Kwa Mikro Kukaza Kuganisha Kwa Ruti Hunza Terubaru Omri Leprodor Nawe Minota Itatugusa Dusozi Jigan Wichiu Monsi Ya Ibuji Abuse Nibyo Mawa Nungawa Ha Niti Zipulita Gami Se Yawo Nagawata Kulichi Yapo Itizime Kandi Yawo Nagako Iba Yabako Mejoku Jiru Mwakawaho Kuhu Yatari Kuzamu Kungajiri Mwushori Sori Asingiri Utegepi Niyu Mwamburero Yagom Yagom Yagok Kuu Ura Nzira Nzira Ngo Awone Ukaza Jahari Hali Hichai Muruguro Imi Ngo Johsi Jahari Awano Oswara Mutambamie Yawakuu Yeho Yara Mishi Ngo Aradjenda Uusikai Uwagaze Uwujirugwa Ngo Mwuri Yare Uwujirugwa Ngo Yara Murawawano Ukoo Uwujirugwa Yara Miki Ukoo Yara Zugina Uwany Mahanga Hapitifutisa Mahanga Awany Urugwanda Woswam Mkunda Urumbana Kunu Kandi Urugwanda Wos Yara Ruzi Yara 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 Kagu Yara Kuzza Ngo Z Yit Jemji Adjendi Yicha Wanu Lando Yara Wondasinga Yara Yara Ngo Yara Huru Ngo 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 Anw Ngo 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 Yara Ngo 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo